Nahuelito, contame, ¿por dónde andás y qué estás preguntando? Sí, mirá, mirá, Chelo, algo ya que es prohibitivo, prácticamente, si bien no hay tanta gente que lo consume, porque no es tampoco que todo el mundo lo compra, pero, por ejemplo, mirá, algunas heladerías ya han cambiado el precio del gusto de pistacho. O sea, tenés todos los gustos, dulce, leche, chocolate, vainilla, ya a un precio y el pistacho ya lo venden a otro precio e inclusive venden solamente un cuarto en algunas heladerías, ¿por qué? Porque no hay pistacho. O sea que el pistacho está más caro porque no hay, claro, no hay pistacho, entonces al no haber pistacho se complica toda la situación, entonces el costo es más alto. Ah, es importado el pistacho. Y vos sabés que, bueno, sucede lo mirá, por motivos de importación y hasta que la misma no se normalice, solo vendemos como máximo un cuarto kilo por persona de pistacho. También hay que empezar a hacer un análisis psicológico de las personas que consumen pistacho. No te metas con los que nos guste pistacho. Esto es también un trabajo, ¿no? No te metas. O sea, también hay que empezar a trabajar con ese tema, ¿no? O sea, a ver, ¿qué perfil psicológico tiene la persona que consume pistacho? Bueno, dos desequilibradas mentales, evidentemente, como Majo y yo. Majo Quintero me está viendo y yo como pistacho. Ahí está, ¿viste? Te voy a decir, estas personas pasan un psicotécnico. Claro, no, no. O sea, yo, por ejemplo, psicólogo de una empresa, le pregunto, ¿qué gustos de helado usan? Consume pistacho, menta granizada, quinotos al whisky. Y yo, ¿viste? Empiezo a verlas con otros ojos. Porque no estábamos hablando de personas normales. Estábamos hablando con personas distintas al menos. ¿Después? O no, Navarito. Decime la verdad. Sí, vos sabés que yo también pensé, Chelo, que era un gusto que la gente no elegía en la heladería. Pero se consume mucho el gusto de pistacho. Así como Ernest, hay mucha gente que le gusta el pistacho. Ojo que no haya una movilización, una marcha por este aumento del pistacho en las heladerías. Lo que nos falta, lo que nos falta, Nahuel, que empiecen a... Pero lo que me faltaría es eso. Bueno, y ahí contame. Bueno, mirá, acá estamos, mirá, con Carlos en la dietética. Le pregunté a Carlos si vendía el pistacho. Me dice que sí, lo vende. Y lo tiene en precio, te digo, porque yo lo he visto en otros lados que está más caro todavía. ¿Cuánto tiene el pistacho, Carlos? 1.300. No lo suba, por más que yo te diga ahora, no lo suba, no lo reparte. 1.300, 1.300. 1.300 los 100 gramos. Los 100 gramos, 13.000 pesos el kilo. A ver. El salado. 13.000 pesos el kilo. Salado. Salado. Y después viene otro. Que no se usa en esta época del año, o muy poco consumido. Ajá. Bien. Y, Che, ¿por qué se fue tan caro el pistacho? Es una cuestión de mercado. Subió y, bueno, no tiene mucha explicación, pero bueno, se fue para arriba del precio, sí. Claro, pasa que yo lo que vi, digamos, lo que leí, que se puso de moda en el mundo, el pistacho, en las comidas y demás, y lo que se produce en Argentina, en vez de consumirlo acá en Argentina, sale para afuera y acá te lo venden al mismo precio y lo venden afuera, en dólares. Sí, sí, es precio dólar, es precio dólar blue. Claro. Así que las heladerías, obviamente, si te vas a contar un pequeño helado, decís, bueno, pistacho, bueno, prepara el bolsillo porque es caro, es caro, es carísimo. Poneme 100 gramos de pistachos a ver cuántos son, a ver, mirá, vamos por 1.300, chicos, a ver cuántos pistachos son. Atención. 100 gramos, 1.300. Ojo que venimos, venimos a la tarde y ya te digo que... ¡Ojo, ojo, no! No, 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 no. Agüenito, que eso, que eso, que eso, que eso, que eso, que eso que lo voy a decirle que le afloje. Esos son 100 gramos. Ahí está, para que se haga contenta la gente, ahí va, 110. Bueno, mirá, ahí va, 2.000 pesos, 2.000 pesos. hoy mañana se sabe atención Carlos no había visto la noticia lo sorprendí voy a tomar un heladito voy a hacer un canje yo te doy el pistacho también un poco más barato si pero bueno es así la realidad manda 100 gramos de pistacho 1300 pesos así que bueno si quieren ir ya saben tienen que ir prevenidos o pedir otro gusto más barato exactamente si, si porque bueno es riquísimo igual el pistacho si lo han probado chicos no es algo tampoco común que todo el mundo come como el maní el pistacho pero hoy se consume más una década atrás se consumía mucho o sea muy poco pero ahora si se consume bastante si, 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 se consume bastante ¿y la gente compra o ahora dice con el precio este? no, no, no se sigue comprando y obviamente hay gente que no en vez de pedirte 7 puede llegar a pedir 50 gramos pero se sigue consumiendo si se sigue vendiendo se sigue vendiendo como otras cosas ¿no? que también ha aumentado igual que el pistacho las almendras las almendras mil 850 mil 350 los 100 gramos o sea que algunas cosas han ido pareja y hay otras que se mantuvieron como las nueces por ejemplo pero bueno esto particularmente ha aumentado bastante bastante gracias Carlos no, por favor que tengan no, no lo tenemos guardarlo bueno, que tengan buen día buena semana gracias gracias Carlito ahí está 300 gramos de pistacho es un mes de canje quizás más o menos ¿no? más o menos si, pagás el alquiler te digo con 200 gramos de pistacho para el alquiler ¿cómo pagás la despensa? con 300 gramos de pistacho porque puedo así así porque puedo porque puedo Nahuelita te mando un abrazo grande ya volvemos